Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en Arsenal Y pues obviamente, vamos a jugar, si no, ¿qué más vamos a hacer, no? ¿Qué está sonando así, bro? Venga, papi, rin, venga, venga Ay, no sé, siento el volumen un poquito bajo, eh No sé ustedes, pero yo lo siento un poquito bajo, güey No sé cuánto de volumen tengo, la verdad Pues no, está bien, güey, está bien, está bien, la verdad ¿Eh? ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde están, güey? ¡Uy! Venga, venga, venga ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente, güey? Aquí yo quiero, quiero re... ¡Hijo de perra, güey! No lo vi, güey, qué asco Qué asco, güey, qué asco Este mapa nunca lo había jugado, güey, está chido Ay, papito Ven acá atrás hay alguien, yo lo escuché, güey Vese Hijo de su madre, me va a ganar, ¿verdad? Sí GG, bro, GG A ver, bro Izquierda, ahí está Mierda, ya me he ganado, ya me he ganado What the fuck? A ver, derecha, izquierda, derecha, izquierda Nah, man La estoy mankeando tremendamente, bro ¿Por qué? ¿Por qué, bro? Ahí está, mira, lo viven o no What the fuck conmigo Ahí está A huevo A huevo Sal de otro No, no sale otro Uy, los agarran su spawn Qué cagado Qué suena Nice, bro, te vengué Y me mataron Venga, venga mi compa y él, venga su compa A ver, qué cagado Venganza de la venganza Nice No, man Venga, venga, bro Venganza de la venganza No, ey, 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 ey ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo me dio por allá? No, no, no Había chances, bro No puede ser posible esto, bro Venga Epale Tirito Nice No, bro, GG ¿Por qué siente que voy tan... ¡Eh, qué pedo! Borrata, güey, qué pedo, güey De repente va, me dispara y... Y así como si nada Por aquí ¡Ay! ¡Qué cagada, güey! No, no No le doy ¿Cómo que no? ¿Ves? ¡Eh, dónde, 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 bro! ¿De dónde? No los guacho ¡Aquí! ¡A huevo! ¡A huevo! Oye, nomás por ahí Yo creo que sí Lag Laguito Espérame, la pela lag ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? No sé qué pasó allá, güey No sé qué pasó allá, bro Venga, a tu casa, bro Izquierda Nada, GG Mira, me está yendo lag No sé por qué Acabo de escuchar ¿Alguien por aquí? ¿No? Bien No No, no Aparece, aparece, aparece ¡Nada! ¡No! ¿Qué? GG, bro Venga, papito ¿Dónde hay alguien, güey? Yo quiero Quiero llegar al MVP, bro No Está loco Bien Bien No, men Recarga rápido Vámonos de acá, güey Porque si no Recarga y vámonos, bro Derecha Aparece Allá arriba Lo vi Vi alguien allá arriba Abajo Gatte Estoy muerto No, pues no ¡Sí! No, qué asco Qué cool está su car de presentación, güey Derecha Nice Te lo digo Aparece GG Atrás No, güey Idiota, no me espantes No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí? No, aquí no No, qué pro Qué pro Venga, 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 venga Ya lo vi arriba Lo vi arriba, lo vi arriba No, bro No doy nada con esta ¿Qué pedo? Lleva 25, bro Me lleva más de 10 kills, güey En primer lugar No Eh Recarga ¡No, no! ¡No, men! No recargo, bro No, men Me llevan un huevo No alcanzo MVP No alcanzo top No alcanzo nada, güey No alcanzo ni a dar las gracias, güey ¡Ay, qué cagada, men! ¡Ay, men! Esto es basura No, men Necesito estar súper cerca ¡Ay, no! Sí, sí, sí Ya está Eh, muchas gracias por ver, muchas gracias por todo el PC Perdonen por ser tan malo Ya Adiós ¡Ay, sí!